Aquí las tenemos. Voy con las gafas. A ver qué pasa. A ver... Ponemos primero la votación del jurado. Ahí la tenemos. Con la votación del jurado ha quedado en primer lugar con 28 puntos, Paola. 27, Rocío, en segundo lugar. Empatadas a 25, Tamara y Dolores. 24, Inma. 23 empatadas, Natalia y Marta. Y los dos últimos puestos son para Marta con 23 y... Bueno, Paqui con 22. Marta está empatada con Natalia. A 23. Y Francisco a 22, ¿no? Sí, y si esto no cambia... Bueno, vamos a ver, no vamos a... Vamos allá. Todavía nos queda muchísimo, ¿no? ¿Todos ya? Yo creo que debéis venir. Que se pongan aquí con nosotros. Debéis venir. Poneros todas aquí, así. Mira, la votación no la hemos recibido, pero si yo digo a los que están aquí, a los que son de Chipiona, a los que son de San Fernando, era... ¡Qué un aplauso para ellos! ¡Qué un aplauso y que sean estupendas! Y ahora vamos, la decisión definitiva. Pues el público, la audiencia, ha decidido los votos y los vamos a decir. A Inma, 30 puntos. Queda con 54. Natalia, 40 puntos. Queda con 63. Paola, 20 puntos. Queda con 48. Marta, 50 puntos. Queda con 73. Tamara, 10 puntos. Queda con 35. Rocío, 60 puntos. Loli, 5 puntos. Loli, 5 puntos. Loli, 5 puntos. Queda con 30. Y Paqui, 70 puntos. Ganadora de hoy, Paqui, con 92 puntos. Ganadora Paqui. Francisca Paqui. En segundo lugar, Rocío con 87. Y ahora... Ahora Tamara y Dolores. Chicas. Tamara. Esperad un momentito, Tamara, Dolores. Iros a vuestro sitio, porque Tamara y Loli se quedan con nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ya... ¡Un aplauso! ¡Fuerte! Ahora... Ahora ellas van a cantar entre las dos una canción. Y quedan en manos de nuestro jurado. Ellos deberán decidir cuál de las dos se queda, cuál de las dos se va. Vamos a preguntar a cada miembro del jurado quién se queda. Y voy a empezar por Marina. Marina. Después de haberlas escuchado a las dos en este reto... Difícil reto para ti. Bueno... Teniendo en cuenta todo, la actuación de hoy y el adelanto de todas las semanas... Creo que es justo... Que se quede Tamara. Que se quede Tamara. Tamara. Ahora Enrique. Enrique. Pues yo no estoy esta vez de acuerdo con Marina y creo que sería justo que fuese Dolores la que se quedara. Jesús, profesor, no está mal que sea el que tome ahora una decisión que le va a dar a una o a otra, según se incline para lo que ha dicho Marina o para lo que ha dicho Enrique. Porque, en definitiva, el profesor está con ellas, trabaja con ellas y las conoce también muy profundamente. Chicas. Jesús. Estáis en sus manos. Bueno. Difícil. Hombre, es una encerrona, esto, ¿o qué? Yo creo que se debe quedar la que es más artista. Y al día de hoy, y digo y puntualizo al día de hoy, la más artista para mí es Tamara. Gracias. Loli, lo que decimos siempre, no, Rocío, que no se acaba nada. Aquí empieza. Eso es. Aquí empieza, no acaba nada.